Petróleos mexicanos investiga a 23 gasolineras distribuidoras en el estado de Guanajuato que pudieran vender combustible robado. El año pasado se dio a conocer que habían sido clausuradas 11 estaciones de gasolina, las cuales están ubicadas en municipios como Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Juventino Rosas, Valle de Santiago y Doctor Mora. Actualmente la empresa productiva del estado investiga 23 estaciones más, reveló la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, no se detalló su ubicación debido a que están sujetas a investigación. El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Juanquera, informó que la campaña para combatir el robo a combustible continúa en todo el estado. Dicha operación está arrojando buenos resultados, como es la clausura de las gasolineras que se comercializaba este combustible robado. Con información e imágenes de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.